Vamos a llamar a un hombre. Espérese. Me estoy diciendo que voy a llegar. ¿Pueden mojar? ¡No! ¡Grábala! ¡Grábala! ¡Venme! 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 ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Un psiquiátrico! ¡Ocupa un psiquiátrico, vale! ¡Un psiquiátrico! ¡Sí, no sé tu madre! ¡Deja marihuana! ¡No, no! ¡Ven, dímelo aquí! ¡Ven, dímelo aquí! ¡Dímelo aquí! ¡Ven, para posar! ¡Ven, dímelo aquí! ¡Dímelo aquí! ¡Dímelo aquí! ¡Háblale, háblale, pinche papilla! ¡Que le quiten lo que me va a pasar! ¡Aguien, le llaman, papilla! ¡Aguien, le llaman, papilla! ¡Sí, porque le llaman! ¡Vaya, que le llaman! ¡Vaya, Rennal! ¡Ay, sí, pinche! ¡Vaya, ratanza! ¡Váyanse! 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 ¡No escucha nada! ¡Váyanse! 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 ¡Otro envase! ¡Grábenla! ¿Dónde había envase? ¿Dónde lo sacó? ¡No! ¡C Ñ Ángel 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 ¡Oye! ¡No! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Dímelo aquí! ¡Dímelo! ¡Habla, hable, pinche papilla! ¡Aguien, ayer, papilla! ¡Sí, porque le estoy haciendo! ¡¿Quiere rezar?! ¡Ay, sí, pinche! ¡Oye, al camar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Yuuu! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡No escucha nada! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Y ahí viene otra vez, o sea, ahí viene! ¡Otro envase! ¡Grábenla, grábenla! ¡Pero ni había envase! ¿Dónde lo sacó? ¡No! ¡Es que está muy peligroso!